En este cultivo, esto es un ensayo de variedades de tomate, de cuatro variedades distintas, de tomate tipo sabor, y como novedad tenemos en el suelo un trébol blanco para que aporte un manejo del clima un poco diferente. En este caso tenemos tomate, que ya veis que ya va cuajando el fruto, va bastante bien. Y aquí hemos colocado un acolchado negro, con lo cual la cubierta no afecta demasiado al tomate. Pero en la parte que es borde, no hemos colocado acolchado, y ya veis que las plantas están mucho más retrasadas, menos desarrolladas. Porque el trébol está compitiendo con el tomate. En este caso el trébol está compitiendo directamente con el tomate, no hay un acolchado que frene al trébol, y con lo cual las plantas de tomate están más retrasadas. Esto en principio es otra parte fuera del ensayo, con lo cual veremos cómo funciona. Estos son pruebas para ver cómo funcionan y qué posibilidades podemos tener para próximas experiencias. Esto es una pequeña prueba. Esto es la parte del borde y es una pequeña prueba. Trébol como cubierta viva, debajo de las plantas. Cuando haga mucho calor, veremos si en realidad funciona y no funciona, si protege algo, si condiciona un poco el clima del invernadero y demás. ¿Qué es el trébol? ¿Qué es el trébol? ¿Quién es un trébol? ¿Quién es el trébol? Gracias por ver el video